Fiscalía imputará cargo al gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Géneco por presunta responsabilidad en irregularidades en el programa de alimentación escolar PAE en el año 2015. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia solicitó audiencia de imputación y de medidas de aseguramiento de detención domiciliaria en contra del gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Géneco por presunta responsabilidad en irregularidades en la contratación del programa de alimentación escolar PAE. A Monsalvo, la Fiscalía General de la Nación le imputará los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros en calidad de cautor. Según el ente investigador, cuenta con evidencias que indicarían que Monsalvo Géneco, en su primer periodo como gobernador del departamento, entre el año 2012 y 2015, habría participado en irregularidades en la firma del contrato por más de 17.000 millones de pesos, como violar los principios de transparencia, selección objetiva, entre otros requisitos de la contratación pública en el país. También se logró establecer que al parecer no se realizaron los estudios previos, además los pliegos de condiciones no estaban ajustados al objeto contractual, lo cual habría conducido a la apropiación indebida de dineros públicos a favor de terceros por más de 2.900 millones de pesos. Otra de las irregularidades que logró detectar la Fiscalía fue la posible falta de seguimiento y control al contrato, hecho que vulneró los derechos de los estudiantes de los colegios públicos del departamento. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web, para todos aquellos que básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen, o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen, pues básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que no tienes que invertir un año, dos años, como en otro tipo de instituciones. Realmente nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como les digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar. Los invito.